Y aún recuerdo, todo lo pasado no olvido donde vengo Perdón mi jefita por los malos momentos Viví sin pensar una vida que iba a rezar Hoy todo ha cambiado, es un nuevo comienzo Todo lo pasado no olvido donde vengo Perdón mi jefita por los malos momentos Viví sin pensar una vida que iba a rezar Hoy todo ha cambiado, es un nuevo comienzo Yo salí del barrio, me olvidé del miedo Me puse la capucha con radio y mi cuerno Me costó trabajo salir del infierno De esa vida solo me quedan recuerdos Una vida entre pandillas y la droga Con un padre que se fue a la última hora Dicen que el karma en la vida todo cobra Y respetos a mi madre me sacó adelante sola Aprendí de los errores, la calle me dio la escuela La vida me dio de golpes pero sigo dando guerra Tenía amigos con careta que te tumbaban la puerta Pero como dice el dicho la vida da muchas vueltas Por un tiempo fui un adicto nomás con la tentación Eso no me da vergüenza porque fue lo que pasó Hoy la vida me cambió y mírame quien lo diría Todos los que se burlaron hoy los miro y acabí de acuerdo Todo lo pasado no olvido donde vengo Perdón mi jefita por los malos momentos Viví sin pensar una vida que iba a rezo Hoy todo ha cambiado es un nuevo comienzo Todo lo pasado no olvido donde vengo Perdón mi jefita por los malos momentos Viví sin pensar una vida que iba a rezo Hoy todo ha cambiado es un nuevo comienzo Perdóneme jefita por todos los malos tiempos Andando entre lo malo me volví todo un experto Me ven en la de Nali o si no en el 300 Por todas las paredes también la ascienden los frenos Ya le cambié mis modos pero tengo mis contactos Le moví a el perico desde el valle hasta sanento Bien humilde y sencillo Sé muy bien no soy un santo Nomás chinga con los míos si verás como le salto La capucha ya no cargo y mucho menos con los cierros Yo no tengo que mentirle si lo mío es verdadero Hoy escribo esta rola muchas cosas se confiesan Y que me perdone Dios por lo que llevo en la conciencia Ha habido altas y vagas bien duro que se trabaja Todo vale la pena no me falta nada en casa Pa' arriba como la NASA aquí seguimos siendo raza Saben lo que pasa la envidia nunca descansa Recuerdo todo lo pasado no olvido donde vengo Perdón mi jefita por los malos momentos Viví sin pensar una vida que iba a rezo Hoy todo ha cambiado es un nuevo comienzo Todo lo pasado no olvido donde vengo Perdón mi jefita por los malos momentos Viví sin pensar una vida que iba a rezo Hoy todo ha cambiado es un nuevo comienzo No olvido de seriamo la canción VeIO ... 马 Viva... Vamos Vamos Un 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 Gracias.